Si quieres recuperar tu cabello largo porque lo has cortado y estás en la fase de transición, hoy te dejo un remedio que te ayudará mucho. Con ingredientes que tienes en tu cocina puedes revertir la caída del cabello y hacer que crezcan pelos nuevos a la vez que ganas en densidad. Tu cabello crecerá sin que te des ni cuenta. Pero antes de nada suscribe al canal, da a like para que YouTube entienda que te gustan las recetas naturales y lo recomiende a más gente. Para comenzar voy a pelar una naranja, necesitaré la cáscara, pero debe ser orgánica sin pesticidas o si no puedes lavarla muy bien. La cáscara de naranja es rica en vitaminas C y antioxidantes que ayudan a regenerar tu cabello. Rallaré también un trocito de jengibre que calienta el cuero cabelludo, provocando así su estimulación y crecimiento de los folículos pilosos. Y por último añado 3 o 4 cucharadas de arroz a poder ser orgánico que es rico en almidón, este suaviza y da brillo al cabello. Llevaré todo a hervir por 15 minutos o hasta que el arroz se haya ablandado. Filtrar todo. Por último voy a agregar aceite de coco, que ayuda a eliminar hongos y bacterias que están en el cuero cabelludo y entorpecen el crecimiento del cabello. Aplica esta mezcla en tu cabello de raíz a puntas y deja actuar por una hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!